Gracias, diputado presidente. En anteriores sesiones ha abordado el tema relacionado con los laudos que se ocasionan en los ayuntamientos municipales y en algunas instituciones del Estado. Me quiero referir, diputado presidente y compañeros de la mesa, invitados, compañeros diputados, que el tema es grave, es una situación que está llevando al quebranto a los ayuntamientos municipales y vuelvo a repetir, por la experiencia de haber vivido precisamente que nos afectó a nosotros en un periodo de 21 meses cuando fui alcalde, me tocó pagar más de 5 millones de pesos. Hoy, en el caso del mismo municipio, tiene para pago la misma cantidad y tiene en puerta, para entrar en laudos y que sean ya cuantificados, cerca de 30 millones de pesos. Estoy hablando de un ejemplo donde, así como ellos, hay ayuntamientos que están en peores condiciones, tal es el caso de Tapachula, que en este momento tiene congeladas cuentas bancarias de programas federales por una cantidad de 6 millones de pesos que tiene que pagar de inmediato o que ya fueron congeladas y por lo tanto se estarán cobrando, pero le afectaron muchos más millones de pesos y llevará un proceso de un mes y medio, dos meses, para que pueda hacer uso y recuperar ese dinero. Eso es parte de lo que ocasiona. Lo grave es que nuestra ley, como tal, contempla que para cualquier empleado que es y llega con una administración municipal, normalmente ellos son en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo del Estado, los contempla para que no puedan crear antigüedad, tengan derechos a sus aguinaldos y algunas prestaciones y cuando se retira esa administración deberían de retirarse tanto el presidente municipal, su cabildo, con todas las personas que llegan. Como no hay una atención especial y específica del Estado, del Congreso del Estado y menos de los que se van, en este caso los presidentes municipales, ellos normalmente, los trabajadores, se organizan para provocar precisamente unas demandas y estas no son atendidas como deben de ser de manera profesional por los alcaldes que en su momento están llegando. Y eso ha provocado hoy que tengamos para pago, en este momento con corte 2014, la cantidad de 858 millones 354 mil pesos. Esto si lo actualizamos y cuando vengan a pagar los alcaldes electos que están a partir del 1 de octubre como constitucionales, tomarán protesta, en cuanto empiecen ellos a querer actualizar, se calcula, y esto fue consultado, en el Tribunal del Trabajo Burocrático, fue consultado, va a ascender a una cantidad de 2 mil millones de pesos. Si vemos que los presupuestos de los ayuntamientos, depende de la federación, hemos crecido en estos últimos cinco años un promedio de 3 al 8% por año y tenemos una demanda plena de servicios públicos, de seguridad, de pagar alumbrado público, una serie de cosas, el recurso que llega no tiene nada que ver, es irrisorio contra lo que se está provocando en esto que yo le llamaría la industria del laudo, donde se habla y esto hemos investigado que hay compenetrados muchos intereses y podría ser llamado hasta un problema ya de delincuencia. Entonces, creo que, presidente y a compañeros, yo les pediría que antes de que nos vayamos, hagamos un exhorto, yo estoy entregando, presidente, lo que podría ser como primera parte, un punto de acuerdo, donde solicitemos respetuosamente a los ayuntamientos municipales del Estado evitar laudos. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los presidentes actuales presenten con toda su gente administrativa con el que llegaron, sus renuncias y que les paguen sus aguinaldos. Es su procedente, no estás violentando nada, él debe tener sus acuerdos con el personal, de acuerdo al capítulo al que pertenece en la ley del trabajo, es el derecho que les corresponde. El tema es que los dejan en las plazas y esas plazas, al llegar el nuevo, los tiene que correr, les tiene que pedir las renuncias, no se las dan y provocan el laudo, que no son atendidos de manera profesional, no existen áreas de recursos humanos en los ayuntamientos y hoy esos 2 mil millones de pesos, que hoy son 800 y que se calcula que así va a ser en año, año y medio en lo que se pague, estos 850 millones del 2014 cuantificados, va a llevar a la quiebra. Solamente Tapachula, les quiero comentar que tiene congelado ahorita por 6 millones de pesos, que ya en este momento, aquí está la lista de todos los trabajadores, ¿verdad? y son varias páginas, él está emplazado para pagar en el próximo periodo de trienio cerca de 90 millones de pesos. Entonces, si ahorita le avisamos al presidente electo, que por cierto fue un compañero diputado, ¿verdad? Nathalie del Toro, lo que le viene, creo que no es ninguna buena noticia y todos los planes que tengan de desarrollo municipal, que por cierto ahorita se tienen que elaborar, todo lo que tengan ellos pensando crecer en el área de seguridad, en mejorar alumbrados, en servicios, en plazas y todo, todo eso se tira a la borda porque lo que no saben es que atrás viene una sombra, ¿verdad? y donde hay metida obviamente corrupción, donde hay metida negligencia, omisión, que está llevando a un caos. Yo lo pongo sobre la mesa, tengo la lista que te voy a entregar en anexo, presidente, justamente de la cantidad, en este caso, de los montos que hay al 2014 y que estamos hablando de 850, calculados al 2015 con 16 que se estaría pagando, estaríamos hablando de tres veces los 800 millones de pesos dicho por las gentes, magistrados, presidente y todo, con los cuales ya tuvimos algún acercamiento y quisiéramos entonces que ese exhorto se hiciera, si podemos, si se puede, hacer un anteproyecto, ¿verdad? que quedaría en tus manos en estos 30 días que tenemos, una iniciativa para las reformas a la ley del servicio civil del Estado y los municipios, creo que podemos detener que esto cuando menos sea un parteaguas en la historia de Chiapas y sobre todo hablo de los ayuntamientos, la Secretaría de Educación es un problemón que trae y otras más, no me metería tanto en ese tema, sino hablo de los ayuntamientos porque están colapsados financieramente. Entonces, hago entrega de esta propuesta y hacer mención de que serían en comisiones unidas que podríamos trabajar en los próximos días para tratar de ver ese asunto. Por ejemplo, traigo un ejemplo de propiedades también ya embargadas en muchos municipios donde no están cobrando la cantidad porque se declaran los ayuntamientos que no pueden pagarla, pero aquí hay un ejemplo de propiedades que están siendo embargadas por tres o cuatro trabajadores por cantidades precisamente que por no atenderlos y haberlos dejado correr durante tres, cuatro años, hoy son cantidades extraordinariamente exorbitantes. Entonces, Pijijiapan tiene para pagar en este momento 33 millones de pesos, compañeros, Reforma 24 millones, San Cristóbal 14 millones 900, Ocozocuátula 11 millones 800, Salto y Agua 10 millones 900, Motocintla 8 millones 400 y viene en decreciente, están todos los ayuntamientos casi en su mayoría y son 248 millones de pesos que hay que pagar en este recurso de estos meses. En cuanto a lo que está pendiente de laudos, Tapachula trae para pago en el próximo año, par de años, 97 millones 556 mil, Cacahuatán 54 millones 478, Ocozingo 43 millones, Tomalada 38, Villaflores 34, Tuzla Gutiérrez 32 millones, Sintalapa 30 millones 800, Chilón 26 y así nos vamos, está todo lo que realmente esto cuantificado, te vuelvo a repetir, se volvería a una cantidad que se calcula que podría rebasar los 2 mil millones de pesos. Entonces, creo que es un tema que lo podemos trabajar y lo que se trata es de los que se van, entreguen las renuncias y paguen sus aguinaldos de todos los empleados que llegaron de confianza, así lo estipula la ley, el problema es que los dejan, no entregan renuncias, se van a entregar recepción y eso provoca inmediatamente los laudos, que en este caso estaríamos hablando de no menos de 10 mil trabajadores que van a ser separados del cargo en los 122 municipios y serían 10 mil laudos más que vendrían a esta bola de nieve que ya se volvió toda una industria y donde están obviamente varios organismos ahí pues metidos en esta parte. Así que creo que es un tema que me gustaría que pudiera haber algún debate o algún comentario porque lo considero agravante y sobre todo para llevar a la quiebra, a la bancarrota, a los ayuntamientos en los próximos tres años. Es cuanto. Gracias.